... Nuevamente el Estado Anzuategui se honra con la visita del Presidente Hugo Chávez Frías sirviendo de escenario para la realización de su acostumbrado programa dominical A lo Presidente En su edición número 321 donde acompañado del Gobernador Tarek William Saab inauguró formalmente el Liceo Bolivariano Miguel Otero Silva en honor al famoso escritor, humorista, periodista y político barcelonés autor de las reconocidas obras literarias Casas Muertas y Oficina Número 1 Domingo 14 de septiembre, aquí estamos en Barcelona El Viñedo, un saludo Toda esta populosa zona del viñedo, el viñedo, el viñedo Bueno, y más allá la gran Barcelona Ciudad heroica Quiero saludar a todos ustedes Pueblo de Anzuategui Pueblos de Oriente Sol caluroso, bonito El momento también fue propicio para que el Jefe de Estado diera apertura por segundo año consecutivo al nuevo periodo escolar 2008-2009 siendo la primera oportunidad en la ciudad de El Tigre el año pasado Comienza el año escolar y vamos a inaugurar y a reparar y ampliar un conjunto de obras Hace 10 años en Venezuela, no se podía ni pensar en un liceo como este En que un gobernador iba a hacer un liceo como este Ni siquiera un presidente ¿Por qué? Todo tiene un porqué ¿Saben por qué? Porque la derecha gobernaba Venezuela Oye, qué bonito quedó el liceo, ¿verdad? Estoy orgulloso, Tare Y Navarro Estoy orgulloso del liceo Esta obra en la que estamos aquí Y en reconocimiento al viñedo A toda esta comunidad del viñedo Que es una comunidad Yo sé que es muy revolucionaria, ¿verdad? Muy patriótica Presidente, a través de las cooperativas de alimentación De la zona educativa que la gobernación tiene Vienen a garantizar las 1.200 comidas diarias Esta es una obra totalmente nueva Aquí en el corazón De este sitio tan hermoso Popular Donde todavía hay mucho que hacer El máximo líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez Frías Nuevamente se restea con el poeta de la revolución Tarek William Saab Al brindarle su apoyo incondicional Para la reelección a la gobernación del estado en Suáten Igual respaldo brindó a la candidata única Del Partido Socialista Unido de Venezuela Para la alcaldía del municipio Bolívar Inés Sipontes Bautizada cariñosamente por el mandatario regional Como La Negra Inés Allá está Tarek Tarek El gobernador Hola Tarek Salam Aleikum Ven acá pues ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están tú? Hola Tarek ¿Qué tal? ¿Cómo están tú? Tarek Vas a ganar ¿verdad? Las elecciones Vamos a ganar Vas a ser reelecto ¿verdad? Este estado será preservado para la revolución bolivariana Bueno, bueno Un saludo a todos Están otras viejas Mira, están viejas también Bueno, saludos a todos Muy bien Tarek Le doy la palabra al gobernador ¿Qué nos dice Tarek William Zapp? Gobernador y candidato a la reelección Tarek Muchísimas gracias Señor presidente de la república Por su palabra Sus reflexiones Efectivamente estamos hoy En esta zona popular En un liceo Que va a servir Para que esa juventud Que se está levantando En esta barriada Tenga la oportunidad Tenga la oportunidad Del derecho humano Más sagrado Como es el derecho humano Al saber El derecho humano A la educación Serán 1200 Alumnos Los que podrán Aquí estudiar Por primera vez Habida cuenta Que muchos de ellos No podían Luego de graduarse O salir de primaria Poder estudiar En esta zona En este liceo Que lleva el nombre De un escritor humanista De gran proyección Regional Nació acá en Barcelona Por cierto Miguel Otero Silva Y de gran proyección Humanística En cuyo homenaje Este liceo Lleva su nombre Que el pueblo de Anzuategui Al igual que el pueblo De Venezuela Está en pie de lucha En defensa De la revolución Y en defensa De su integridad física Como máximo líder De este proceso Tarek Cumple cuatro años De un periodo Las bases Del partido Socialista unido En Anzuategui Lo eligieron Como candidato Así que Él Es nuestro candidato Es mi candidato El candidato Del partido No hay más candidatos De la revolución En Anzuategui ¿Ve? Y vamos todos juntos A llevar a Tarek A un nuevo periodo Donde Bueno Ampliaremos Toda la obra Social De la revolución En el estado Anzuategui Así que vamos pues A llevar a Tarek A un segundo periodo Yo tengo mucha fe En que así va a ser He visto algunos números Y están bien Van a ser mejores La pelea es peleando No hay enemigo pequeño No subestimemos a nadie En reconocimiento Al esfuerzo De Tarek Tarek Gobernador Tarek Gobernador En los mundos con Tarek Estar con Chávez Estar con Tarek